Bien, y hablando de transporte, de movilidad, obviamente los paros de los colectivos también traen a poder reflexionar y poder plantear soluciones frente a la problemática del transporte público, sumándole la propuesta que tenemos a través del tren de pasajero con estos pocos horarios. En la ciudad de Funes, la asociación justamente que tiene que estar, estuvo reunida con el ministro, con el secretario, obviamente de gobierno, Martín Papini, planteándoles distintos puntos que tienen que ver con la reactivación del tren, que tengan más horario. Algunos de los puntos, por ejemplo, reactivación del pedido de parada en la estación de Funes del servicio El Cordobés, que opera por trenes argentinos. Solicitan que pare también allí en Funes. También le pidieron implementación sin demoras en la tarjeta SUBE para el servicio ferroviario presentación de propuesta. También pidieron allí la adicción de un furgón para bicicletas que pueda tener el tren y también el horario del tren 251, pedido para que salga con pasajeros a la hora 0.30 desde Rosario Norte para suplir el recorte de frecuencia del colectivo 33 barra 9, que incluye un espacio casi de 4 horas en la madrugada. Nos quedamos con esto, entonces, tiene que ver con este pedido puntual relacionado con el transporte de trenes en la ciudad de Funes. Hubo una batería casi de proyectos, después de un tiempo, bueno, retomamos lo que son las gestiones para la parada del servicio cordobés, de trenes generales, que lo presta trenes argentinos, para darle un poquito más de movilidad y con un argumento por ahí más turístico, más económico y para, de alguna manera, también fomentar un poquito el uso de lo que es el servicio ferroviario, por un lado. Por otro lado, está la cuestión de la tarjeta SUBE, ya que es bastante engorroso, como por ahí hablábamos en off, poder sacar los pasajes únicamente por internet. Hay gente que no tiene los recursos económicos para eso, o tiene que andar, de alguna manera, haciendo algún maneje para que otro se lo saque, se lo imprima, se lo mande, bueno, la gente mayor. Y quienes están acostumbrados también a pagarlo con la tarjeta sin contacto, como en el caso de la SUBE, que es un tipo de tarjeta sin contacto, también viene siendo hora de que, según los tipos de propuestas que hemos presentado, en este caso a Martín Papini, y también a otras autoridades con las que hemos hablado, se puede tener, el mismo el guarda, puede tener la canceladora con algún teléfono inteligente, poner alguna canceladora acá en la pared, algún tótem, como para, de alguna manera, agilizar también la operatoria, y que más gente pueda subirse al tren, ya que todo, o la gran mayoría de las personas, tienen la SUBE, ya que lo que es Rosario U, y todas las que son líneas de media distancia, tienen ese medio pago. ¿Cuál fue la respuesta, mejor dicho, que tuvieron por parte de las autoridades de aquí de Funes? Fue positiva, ya empezaron algunos diálogos con Marcelo Sánchez, que es el número 2 de Martín Marinucci, ya Papini se pudo comunicar, el secretario Papini se comunicó, todavía no tuvimos igual respuesta de él, lo de la SUBE, eso hay que gestionarlo con Nación, también empezaron algunos diálogos, eso es fundamental, para que más gente, como te decía, pueda subirse, y también otra de las cosas que por ahí nos hemos dado cuenta, uno por ahí como usuario del transporte público, de los dos modos, automotor, ferroviario, que la línea 33 barra 9 de Rosario Bus, ha recortado sus prestaciones de noche, ya a partir de las 10 de la noche, el último servicio sale a Rosario, hasta Roldán, ni imaginarse lo que es Carcarañá, Cañada de Gómez, etcétera, y esto hasta las 2 y algo de la mañana, 3, según el recorrido, deja mucha gente tirada, que labura de noche, que sale tarde de estudiar, que sale tarde de trabajar, que va, que viene, y bueno, hay el tren 251, que originalmente estaba para salir a las, sale cerca de las 2 y media, o aproximadamente doy algo de la mañana, de Rosario Norte, que después se canceló, y sale vacío para tomar servicio a Cañada de Gómez, nuestro proyecto, nuestra propuesta, que también le acercamos al secretario Martín Papini, es que ese servicio salga activo, que salga con pasajeros, sea efectivo, y a esas de las 12 y media de la noche, para poder permitirle a toda la gente que trabaja en Rosario, que estudia en Rosario, que va y que viene, entre intermedia y cabecera, pueda tener una opción más de transporte, ya que hay algunas líneas de colectivo urbano, como 153, 103, que te acercan desde el centro, o desde la periferia del centro, a la estación Rosario Norte, y tiene una frecuencia más o menos razonable, a esa hora de la noche. El servicio este beneficiaría a muchos usuarios, porque ya no se tendrían que mover lo que es a Rosario Norte, lo podrían tomar acá, gente que venga, por ejemplo, de Ibalducea, gente que quiera venir, no sé, de San Jerónimo, Roldán, que ya no se tiene que trasladar lo que es allá, además también el colectivo, que hoy en día tenemos un pasaje, podemos decir, carísimo, y el tren acá beneficiaría tanto el bolsillo, además también incentivar el turismo local, regional, porque mucha gente vendría acá, y podría, no sé, gente que tiene acá familiares en la zona, que no se tiene que desplazar hasta allá, y como decíamos, nosotros presentamos el proyecto, tuvimos luz verde, le ha gustado, y estamos, bueno, peleando por la huerta de los servicios. También tenemos que agregar, agrego una cosa a lo que decía mi compañero, hemos pedido también un furgón de cola para las bicicletas, hemos también pedido horarios, porque el servicio colectivo está detenorado, además también la inseguridad, que si vive esperar 5 horas, no es muy linda la zona, y también incentivar, incentivar que la gente más use el servicio, porque es lindo, es rápido, económico, confortable, y también, bueno, decir que quiera participar, que quiera conocer, que se acerque también, que tenemos muchos proyectos para presentar, y también, bueno, incentivar a que más gente más y más use el servicio acá local, y bueno, también próximamente el servicio a Córdoba.